¡Toma Sami! ¡Hasta la ciudad de Miami, pariente! Y para las tóxicas que los quieren mucho Se encuentran por allí, por ahí, por el florero, pero por ese lado de ahí Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que peleamos, mal muero de amor Si no estoy con ella, hoy estamos juntitos Y mañana ni los vemos Y si me manda muy lejos, salgo de casa y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos, es obvio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Así me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Tus sueños abiertos Tus sueños abiertos Tus sueños abiertos Y mañana ni los vemos Y mañana ni los vemos Es un amor tan extraño, que vamos llevando entre golpes y besos Y entre golpes y besos, es obvio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Y así me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido No hay, no hay düşün No hay, no hay, no hay, no hay, no hay O Pajero, bienvenido, amor... ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay... Gracias por ver el video.